Hola, soy Nefer Freeman con la Organización Pan-Africana de Acción Comunitaria en los Estados Unidos. Quiero expresar mi solidaridad y un saludo a mis hermanos y hermanas africanas del Movimiento Pan-Africanista en España, que estarán reunidos durante la Convención Nacional en marzo 19 de 2016 por el Día Internacional del No Racismo. Por supuesto, sin las mujeres no hay reparación por la liberación africana en nuestra madre tierra, África, y en todas partes del mundo. Gracias.